Los desafíos que un actor de Lofi Sinder tuvo que aceptar para llegar a donde está hoy. El intérprete se destaca como uno de los rostros más conocidos de las novelas turcas. Gracias al éxito que tuvo la serie Lofi Sinder en distintos países del mundo, muchos de los actores que encarnan a los personajes de la historia consiguieron una fama impensada fuera de su lugar de origen. Un claro ejemplo es lo que sucedió con Handercel, Kerambursi y Noalier Sanduru. En el caso del último, el nativo de Ankara de 36 años, actualmente, figura en la lista de los intérpretes más atractivos de Turquía, además, según Vanitatis, protagonizó varias series y también actuó en cine. ¿Qué es el actor de Lofi Sinder? Se graduó de la carrera de estudios financieros pero el teatro le apasionaba mucho más. A los 18 años fue su debut y en 2010 fue la primera vez que estuvo en televisión. A partir de ese momento, Alier Sanduru comenzó a interpretar papeles secundarios hasta en la última novela exitosa Lofi Sinder. La ficción que en turco se titula Senkal Kapmi que se puede traducir Llamas a mi puerta. Otra de las series que le dieron mayor popularidad a su nombre fue la de Acción y Aventura que es catalogada como el Juego de Tronos Turco, historia basada en la lucha de los musulmanes otomanos de Oguz contra los mongoles invasores, los bizantinos cristianos y los cruzados templarios en la Anatolia del siglo XII. En Sultán de mi corazón, un programa que se creó para mejorar las relaciones entre turcos y rusos, el actor se hizo más famoso siendo uno de los protagonistas del mismo. Se trata de un contenido que batió récords de audiencias en ambos países. En aquella época se rumoreaba que existía un romance entre él y la coprotagonista rusa Alexandra Nikiforova, aunque con el tiempo se descubrió que no era verdad. Lo cierto es que Ali es muy reservado a la hora de hablar de su vida privada. En la actualidad se sabe que está soltero pero, según los medios turcos, si mantuvo vínculos afectivos con algunas de sus compañeras de rodaje. En 2016 estuvo con Burku Ozberki, tiempo después, con Bestem Suozdemir. ¡Gracias!